¿Y qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Just Snacking, a su sección Major View. El día de hoy estoy muy feliz en traer un invitado, el seleccionado nacional Edgar Garibay. Edgar, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. Aquí andamos. Bueno, mucho gusto. Para la gente que no te conoce muy bien, ¿quién es Edgar Garibay? Bueno, la gente me conoce como deportista, soy jugador de básquet profesional, también soy seleccionado nacional con la selección baronil de básquet de México. Llevo con ellos desde el 2014 y este último año jugué en la Liga Profesional de México, en la LNVP, con el equipo de Fresnillo de Zacatecas. Muy bien. La neta, no me ha tocado verte jugar en vivo, pero qué chido que le caíste. Espero pronto poder verte jugar en vivo, ya que se renadúen un poquito más estas cosas. Y la primera pregunta es un poquito así como para romper el hielo. Quería saber a qué hora te levantaste hoy. Hoy me levanté a las ocho y media. Tuve la alarma, la tuve a las ocho y media de la mañana. ¿Cuántos años la clavaste? De hecho, me batallé, batallé un poco para clavarla. Yo no, empecé a jugar básquet a los, ¿qué tenía? Creo que tenía como 13 años cuando comencé a jugar básquet. Entonces, mi primera clavada creo que fue como a los 16, 16 años fue la primera clavada. No, bro. De todas formas, es una edad pues joven, la verdad, para las personas. Pues creo que la historia me ayudó bastante. Sí. Y vi que comentabas en un podcast que usaste el deporte como un vehículo para tus estudios, porque la educación allá en Estados Unidos es muy cara, ¿cierto? Sí, exacto. Yo comencé a jugar básquet porque quería conseguir una beca deportiva para prácticamente estudiar gratis aquí, porque como tú dices, la universidad está carísima aquí en Estados Unidos. Sí, pero también vi que me pareció interesante que al principio decías que no te convencía mucho el baloncesto. No, es que de hecho no, no me consideraba deportista, no me consideraba deportista, yo nunca había jugado deportes, pero como cualquier otra cosa, o sea, comienzas en esa disciplina y te empiezas a gustar, te empiezas a apasionar del deporte y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Bueno, empecé a jugarlo y me empezó a gustar, diferentes amistades, diferentes beneficios ahí, puertas abiertas, que la verdad me empezó a gustar muchísimo y pues la seguí, la seguí. ¿Y cuál crees que fue este parteaguas que ya veras el baloncesto como una pasión más en tu vida? Pues fueron varias cosas, ¿no? Creo que yo, como te digo, empecé a los 13 años y ya desde los 13 años cuando comencé, me regaló un par de tenis y yo recuerdo que eso fue la gran cosa para mí, o sea, nadie nunca me había regalado un par de tenis. Creo que toda mi vida siempre tuve, no sé, mis tenis estuvieron limitados, un par, dos pares, tres pares máximo. Entonces para que alguien me regalara un par de tenis para jugar básquet así nomás, o sea, de gratis para que siguiera entrenando, fue como ese inicio como que, wow, o sea, puedo conseguir este tipo de cosas, vamos a ver qué más puedo conseguir. Ok. No, pues qué padre. Está muy chido eso porque pues la neta sí, como que hay cosas que te marcan que a pesar de que dices, pues es un par de tenis, pero en la edad en la que estabas, como tú comentas, pues es un par de tenis y dices, pues wow. Sí, exacto. Y luego viniendo de una familia, también es como que todo lo que tenemos, o sea, tenías que trabajar por él. Entonces para pedirle un par de tenis nuevos a tu mamá o a tu papá era como que, ah, sabes que no lo puedes hacer porque pues no, a la vez no lo tienen o es un fastidio para ellos y pues no, nunca les pedí como otra cosa. Sí. Sí. Y después de esto, tengo entendido de que pasas a la universidad, te dan una beca universitaria, me parece que en Long Beach, ¿cierto? No, yo comencé en Loyola, Marymount. Yo tomé la beca en LMU, en la West Coast Conference y ya después de mi segundo año en LMU fue cuando me transfería a Long Beach State. Ok. Y me llamó mucho la atención que decías que tus primeros dos años de la carrera fueron una pesadilla. ¿Fue por la carrera que estabas estudiando? ¿Los horarios eran muy demandantes o qué onda? Sí, igual me metí a la carrera de acá, la que me metí fue Derechos, empecé a estudiar Derechos. Ya en ese entonces ya me había salido mentalmente de que, porque yo empecé, yo quería ser doctor, quería ser doctor. Entonces ya a través de los años mi mente fue cambiando y mi primer año que comencé, entré a la carrera de Derechos porque yo quería ser abogado también, quise ser abogado, pero sí fue, o sea, muy demandante esa, muy exigente esa carrera, especialmente en la universidad en la que estaba. Entonces sí, o sea, mis primeros dos años estuvieron súper difíciles y en el tema de que me exigían muchísimo. Entonces tratando de acomodar mi calendario de básquet y el deporte con el de mis estudios estuvo, sí estuvo pesado. Sí, y pues bien dices que era muy demandante, entonces ¿cómo te motivabas cada día a seguir yendo a entrenar y a estudiar? Porque me parece que manejaba en horarios así como de 5 de la mañana y salías de la escuela a las 10 de la noche. Sí, exacto. Yo nosotros teníamos, me he despertado como a las 5, 5 y media porque tenía que estar en mi primer entrenamiento de pesas a las 6 de la mañana. Entonces pues me tenía que despertar ahí como a las 5, 5 y media, o sea, poder desayunar algo y irme a los entrenamientos. Y después de despertarte, yo no tenía ya nada de descanso. Era entrenar, clase, entrenar, clase y hacer tareas prácticamente toda la noche. Entonces sí, o sea, me despertaba a las 5, 5 y media de la mañana, pero no me dormía como hasta la 1 de la mañana. Entonces era un horario súper difícil, muy pocas horas de dormir y muchas cosas que hacer. Entonces sí, súper demandante, súper difícil, pero ¿te motivas en el aspecto de que, no sé, como que recuerdas ese tema de que hay muchísimos jóvenes que quisieran estar en tu situación, que quisieran estar en tus zapatos? Al fin del día hay muchísimos estudiantes que no saben dónde van a pagar sus estudios o si les van a garantizar una beca o no. Y gracias a Dios yo no tuve ese problema. Yo ya sabía que mi beca era garantizada. Entonces como que tú mismo te motivas, ¿no? Tú mismo sabes la razón por la que estás ahí. Entonces no tenía que, yo personalmente, yo no tuve que fijarme en otras personas para motivarme. Gracias a Dios también tuve el apoyo de mi familia muchísimo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermana, que me apoyaron muchísimo en esos temas. Porque sí, a veces también cuando te vas a la universidad y estás lejos de tu familia, te sientes solo, como que no hay nadie ahí para apoyarte. Pero gracias a Dios ellos siempre estuvieron cercas y ellos también fueron una gran ayuda en ese, en todo ese proceso. Sí, creo que la familia es esencial en estos procesos porque es la que siempre está contigo y la que siempre te está apoyando día a día. Y eso que mencionas de que no tomaste como algún, alguna persona que te motivara, ¿no tienes como algunas influencias en el baloncesto? Creciendo en Los Ángeles, siempre tuvimos influencias en el baloncesto. O sea, yo crecí, la verdad, en la era y en la época de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal cuando estaban dominando la NBA. O sea, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, donde ganaron tres campeonatos seguidos. Entonces, o sea, son dinastías, ¿no? Que en el baloncesto que siempre son inspiradoras para jóvenes. Pero así que digas, un jugador que admiro, mi ídolo, cosas así, nunca tuve, nunca tuve ídolos, no superficiales, pero no tuve ídolos que yo no conocía personalmente. Para mí, mis ídolos era, era mi mamá, o sea, mi ídolo era mi mamá, o sea, viéndola todos los días, lo que hacía, los sacrificios que tomaba para nosotros, para sus hijos, el esfuerzo, el trabajo, o sea, todo lo que hacía ella, la verdad, yo lo admiraba. Entonces, siempre, siempre fue esa figura para mí, creciendo. No, pues, qué bonito y qué padre, y le mando un saludo a tu mamá, porque ella hizo crecer a Edgar Gariva, y pues ahorita eres el hombre que tú eres. Y para esto, tengo entendido que ya habías jugado ciertos partidos en la NCAA. Sí, yo, pues yo, estando en la universidad, ya, nosotros estamos en primera división, lo yolo-mary más, estamos en primera división, estamos en la conferencia de WCC, West Coast Conference, con equipos como Gonzaga, St. Mary's. Y entonces, sí, mi primer, mi primer año, yo jugué, creo que mis primeros seis juegos de titular, y pues desafortunadamente, el séptimo juego fue cuando me lesioné la rodilla, que fue una lesión súper grave, fue el cruzado, me lesioné el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Entonces, pues, o sea, ya creo que varios de nosotros en el deporte conocemos este tipo de lesiones, y es una lesión que nos da de baja por lo menos ocho meses, ocho meses. Entonces, operan, tienes que rehabilitar tu rodilla, y no nomás la rodilla, o sea, también tu mente, porque mentalmente terminas, terminas, o sea, ido de la mente, o sea, no puedes entender por qué pasaron las cosas, y luego cuando regresas a cancha, no regresas con esa misma seguridad en ti mismo. Cada vez que brincaba, cada vez que hacía un cambio de dirección, o cosas así, o sea, yo tenía ese miedo de que me iba a volver a lesionar. Entonces, fue todo un proceso, la verdad, fue un proceso también difícil en el tema, no nomás físico, pero también mental. Sí, sí, eso que comentas, por ejemplo, yo me he lesionado el tobillo, también jugando, y sí es, sí es un proceso, y sí es como esa impotencia de el ver tu equipo, y ver que les puedes ayudar hasta cierto punto, y tener que estar, pues, sentado en la banca, viéndolos, pues, jugar, y pues, tú te sientes como con esa impotencia de, que, pues, podría estar ahí yo, y, pues, por una lesión, tengo que estar aquí afuera. Exacto. Y también, fuiste a la Drew League, me parece, ¿es cierto? Sí, ya tengo, tengo varios años jugando a la Drew League, creo que he jugado a Drew League como tres años. Sí. Y tengo, en el 2016, ganamos el campeonato, fuimos invictos toda la temporada, quince, quince ganadas y cero pérdidas. Ah, bueno. Con el equipo, estuve con el equipo de Baron Davis, mis compañeros en ese equipo fueron jugadores de NBA como Terrence Ross, y, ¿qué otro teníamos? Teníamos a otro jugador de NBA, no me recuerdo muy bien quién era. Stanley Johnson, Stanley Johnson era el otro jugador, y, pues, otros jugadores que también juegan en el circuito internacional, como Casper Ware, que ahorita está jugando en Australia. Teníamos un muy buen equipo ese año, y, pues, afortunadamente ganamos el campeonato en la Drew League, que también es, es, es una gran cosa, ¿no? Hay muchísimos jugadores que, que aspiran a jugar Drew League, o sea, menos ganar un campeonato, entonces, gracias a Dios, me tocó, me tocó esa experiencia también. Sí, es, la verdad es que sí, es un logro muy de reconocerse. Sí. Y, pero platícame un poquito, dijiste que jugaste con, bueno, estuviste con varios jugadores de NBA. ¿Cómo es ese sentimiento al entrar a la cancha contra gente que se ve que tiene el talento profesional? Y, pues, si jugaste contra alguien en NBA, ¿cómo son como esos primeros minutos calentando, entrando al juego? Porque, al menos, yo a veces en los juegos como que empiezas, y es así como de, ay, como que te entra como ese nerviosismo, no sé. Creo que, ah, no sé, o sea, es una, o sea, ahorita pensándolo, nunca lo había pensado así como me lo preguntas. Entonces, estoy pensando de qué jugador o contra qué jugador me he enfrentado, que sí he tenido como un sentimiento como que, oh, voy a jugar contra este. En la Drew League, la verdad, ya tantos años jugando la Drew League y aquí en el circuito de baloncesto en Los Ángeles, la verdad, pesa muchísimos jugadores de mucho talento, muchos jugadores de la NBA. También me tocó, yo fui a la prepa con DeMar DeRozan, que ahorita está jugando con los Spurs de San Antonio. Fue mi compañero en la prepa, toda mi prepa, o sea, cuatro años jugando juntos. Es uno de los muy buenos amigos. Entonces, como ya teniendo esa relación, esa amistad con estos jugadores, la verdad, los ves como cualquier otro jugador. O sea, yo la verdad los veo como mis amigos, entonces no me da como ese shock, como que, oh, damn, voy a jugar contra este. Creo que la única vez que me ha pasado, donde sí me quedé como sacado de onda, fue cuando estaba con la selección de México y nos tocó jugar contra Grecia en Italia para el repechaje. Y Giannis Antetokounmpo estaba en ese equipo jugando para Grecia. Y me tocó defenderlo y sí, fue cuando me quedé como que este vato está en otro nivel, otro nivel. Entonces, creo que esa es la única experiencia que he tenido que sí me saqué de onda un poquito. Sí, la bestia griega, le dicen al Giannis Antetokounmpo. Ese mero. Sí. Y a lo largo de tu carrera universitaria, como ahorita comentaste, sufriste varias lesiones y pues no pudiste concretarte en sí en Estados Unidos, ¿no? Jugando como para una NDA. Los primeros seis juegos, la verdad, era el novato maravilla en mi universidad. Estaba promediendo muy buenos números, muy buenos números en el tema de primera división acá en la universidad. Pero, pues como te digo, desafortunadamente tuve varias lesiones durante esos cuatro años de mi universidad que me dieron de baja muchísimo. No nomás en el tema de talento, pero como te digo, el aspecto mental es algo que también tuve que trabajar muchísimo. Al fin del día nunca termina siendo el mismo jugador. Sí. Porque, pues ya, o sea, cambios físicos a tu cuerpo, o sea, sea una lesión de rodilla, una lesión de Achilles, cualquier cosa. Entonces, sí, como tú dices, mi carrera universitaria fue un fracaso prácticamente. O sea, mis primeros seis juegos estuvieron de maravilla. Ya después de la lesión, como que nunca agarré ese ritmo de nuevo, nunca agarré ese ritmo de nuevo. Y yo, de verdad, yo, después de mi último año, yo ya estaba retirado. Yo ya no tenía planes de jugar, jugar básquet. Hasta que un agente me marcó un día y me preguntó que si todavía quería jugar, que tenía la oportunidad de jugar en la Liga Profesional de México. Y fue cuando todo empezó de nuevo. ¿Y cuál fue tu impresión al volver a regresar a las canchas aquí en México? Mi impresión, la primera impresión fue que yo no sabía que había básquetbol profesional en México. Esa fue mi primera impresión. Ya llegando a las canchas de México, vi que sí había muy buen nivel en México. Y eso también me gustó mucho, ver a compañeros, a otros jugadores mexicanos que también eran como yo, o sea, jugando a un muy buen nivel. Me interesó bastante. Y sí, o sea, fue donde aterricé y ahí empezamos a darle de nuevo. Y gracias a Dios me pude mantener con salud, ¿no? Físicamente. Y empezamos a agarrar vuelo de nuevo. Empezamos a agarrar confianza poco a poco, temporada tras temporada. Recuerdo cuando me convocaron por primera vez a la selección también. O sea, fue un día muy sentimental para mí. O sea, porque yo lo sentí como un logro, ¿no? Muchos medios, entrenadores, o sea, hasta compañeros, pensaron que pues yo ya no iba a jugar. Hasta yo mismo pensé que ya no iba a poder jugar. Y sí, o sea, esa batalla, o sea, entre mí mismo y mis lesiones y mi mente, fue una batalla que yo personalmente pienso que la gané. Entonces, fue algo muy bonito. La primera vez que me sentí como yo mismo, como yo sé que puedo jugar. Y sí, entonces sí, mi llegada a México y las canchas mexicanas fue también una larga historia. Pero pues aquí estamos y gracias a Dios me fue muy bien. Me ha ido muy bien. Sí, sí, te ha ido muy bien y muchas felicidades aún así. Porque pues sé lo que has pasado, investigué un poquito y sé que a veces pasaste por ciertos equipos y lograste concretarte en México a pesar de, como tú dices, de todas estas lesiones, de todos estos pensamientos mentales que a veces tienes que dices, si podré, no podré. Y pues sí se pudo y la neta, qué chido. Y ahorita estabas hablando de la, pues sí, de la selección nacional de aquí mexicana. ¿Cómo es convivir con estos compas de la selección como Paco Cruz, Gustavo Ayon, Jorge Gutiérrez? Pues que ya todos llevan mucha trayectoria. Sí, sí, la verdad es que son muy buenas personas. Aparte de muy buenos jugadores, o sea, talentosos, son muy buenas personas. Entonces, la relación que tenemos todos dentro de las selecciones es en realidad como una hermandad. Es una hermandad y todos nos llevamos súper bien, todos nos hablamos súper bien, todos nos, la verdad, nos consideramos familia. Yo los considero como mis hermanos. No hay ninguno que no le pueda marcar a cualquier hora y ellos van a estar ahí, ahí por mí. Y pues también viceversa, ¿no? O sea, también yo para ellos. Y es una bonita experiencia, es una muy bonita experiencia convivir con, o sea, me atrevo a decir que tus mejores amigos, más aparte, pues tus colegas, porque al fin del día estamos haciendo el mismo trabajo y representando a todo un país, ¿no? O sea, es un sentimiento súper bonito estar ahí y compartir canchas con jugadores como ellos. Sí, y ahorita comentas que pues se tratan como una familia, como mejores amigos, pero dentro de la cancha, ¿ustedes cómo son contra otras selecciones? Pues creo que no sé dónde salieron los nombres de los 12 guerreros, ¿no? Pero creo que eso es una muy buena definición para los jugadores que están dentro de la selección y se ponen esa camiseta, ¿no? Somos muy competitivos, o sea, somos competidores al fin del día. Esa sangre mexicana que no se raja y no le tiene miedo a nadie, o sea, así nos definimos, ¿no? Siempre que salimos a la cancha sabemos que vamos a dar todo y vamos a jugar con ganas. Sí, no, pues qué chido que esa competitividad siga creciendo, la neta. Porque pues sí, como mexicanos, pues sí se siente mucho orgullo ustedes verlos y competir contra gente, como tú dices, Giannis Antetokounmpo, o sea, gente que sabemos que son muy competitivos en NBA, pero yo sé que pues nuestra nación puede contra ellos, la verdad. Exacto, sí, el talento, el talento está, la verdad, el talento está. Sí, y cuando te has enfrentado a otras selecciones, ¿llegas a entablar conversación con ellos antes o después de los partidos? ¿O simplemente cada quien se va a su vestuario? No, durante competencia, antes, antes y después, dependiendo de la selección. Por ejemplo, yo he tenido varios compañeros ya en la Liga de México, en mi club normal, que juegan para la selección de Puerto Rico, o para la selección de Panamá, o para la selección de Dominicana. Entonces, pues son amistades, ¿no?, del baloncesto que el baloncesto te da. O sea, al fin del día vas a competir contra ellos, pero, o sea, al fin del día siguen siendo personas, ¿no? Siguen siendo seres humanos, nos tenemos que tratar tal cual. Entonces, sí, nos saludamos antes, nos saludamos después, pero obviamente ya durante el juego y dentro de la cancha no hay amigos. O sea, yo te quiero ganar, te quiero romper, o sea, y es lo que hay. O sea, ya, pero ya terminando el juego, todo ahí, todo lo del juego se termina y, pues, seguimos siendo amigos. Pero sí, hay muchísimas amistades entre nosotros, entre otras selecciones, porque el circuito, la verdad, el circuito de baloncesto es muy pequeño. Todos nos conocemos, todos sabemos quién juega dónde, todos hemos jugado con alguien o contra alguien. Entonces, sí, se hacen muchas amistades en el básquet y es algo, es otra cosa que me gusta muchísimo del deporte. Nunca sabes con quién te vas a encontrar. O sea, el básquet trae muchísimas personas de todo el mundo. Sí. Entonces, también es algo muy bonito. Sí, eso que dices, siento, yo, o sea, yo también que practico básquet, pues, al principio sí era así como una pasión que me quería, pues, sí, como entablar con mi papá. Mi papá me enseñó a jugar a básquet. Y ya después, pues, fue, fue yendo más, más, más. Y la verdad es que las mejores amistades que tengo han sido por el básquet. Sí, exacto. Sí, a mí me ha pasado igual. Las mejores amistades que tengo han salido del básquet, definitivamente. Sí. Y ahorita estabas hablando de que, pues, en la cancha, pues, ya nadie es amigo de nadie. ¿Qué tanto crees que influyen estos pensamientos mentales que tienes a lo largo del juego? O estas trash talk que a veces se dan en las canchas que, así, como que te calientan, ¿no? Sí, siempre va a haber, o sea, momentos que te calientan en la cancha, te hacen una falta, o el árbitro no marca algo, o como tú dices, así, o tienes a otro compañero, otro jugador del otro equipo hablando pendejadas. Sí, o sea, te calientas en el momento, pero como te digo, al fin del día, dentro de la cancha no hay amistades. Dentro de la cancha ellos están tratando de ganar, igual como tú estás tratando de ganar. Ellos son competidores, igual como tú eres competidor. Entonces, deja todo eso fuera, enfócate en el juego, enfócate en ganar, qué es lo que puedes hacer para ayudar a tu equipo a ganar, y todo lo demás fuera de la cancha. O sea, si tienes problemas con la novia, con tu hermano, con cualquier cosa, eso es otra cosa que me gusta muchísimo del básquet. Yo cuando entro a la cancha, como que todos mis problemas se me olvidan, y estoy enfocado en el juego y en el momento. Y es algo, la verdad, que me gusta muchísimo, que me gusta muchísimo, que como que puedo jugar básquet y todo lo demás se me olvida. Sí, de hecho mucha gente la define como un tipo de terapia, por así decirse, de que vas y se te olvida todo. O sea, tú estás concentrado en el juego, estás concentrado en divertirte, en pasarla bien con tus amigos. Exacto. Entonces es como algo muy chido también, la neta. Pero ¿no tienes como algún tipo de ancla para que no te saquen de tu zona? Sí, creo que todos tenemos una ancla para decirte cuál es la verdad, ¿no? No, siempre he sido una persona súper tranquila. Hay muy pocas cosas en esta vida que me molestan. Entonces alguien que está haciendo trash talk, la verdad no me saca de mi juego. Si me golpean o me hacen una jugada así sucia. Con que no sea una jugada sucia donde me estás tratando de lesionar, o sea, yo no tengo ningún problema porque el básquet al fin del día te van a pegar, te van a empujar, te van a, o sea, es parte del juego. Sí, es verdad. Me ha tocado conocer a varios jugadores también que tratan de lesionarte. Ajá. Entonces eso es cuando la verdad no me gusta, o sea, sí me caliento un poco cuando veo cosas así. Porque hay una diferencia entre jugar duro y jugar fuerte y jugar sucio. Sí. Entonces a mí no me importa que jueguen duro conmigo, que jueguen físico conmigo, pero o sea, no seas un jugador sucio, es lo que no me gusta. Pero aparte de eso, o sea, muy pocas cosas me sacan de mi juego. Ah, pues qué chido. Yo la neta, por ejemplo, cuando suelen hacer como ese tipo de trash talk que casi siempre lo hace mi papá cuando estamos jugando uno a uno, lo que hago es como que me caliento y empiezo a jugar mejor. Entonces a mí me funciona de repente como que lo, no sé, como lo transcribo a que tengo que jugar mejor y que le tengo que ganar. Sí, 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 sí. No, o sea, sí es algo bueno. Lo usas como motivación o como ese juego para aprenderte un poquito más. Sí. Como que te prende el chip, como que, ah, este man quiere jugar así, ok, déjale enseño quién manda. Sí. ¿Y cuál crees que es el secreto de tu éxito deportivo a pesar de tus lesiones como jugador y tus subidas y bajadas en tu carrera? El trabajo, la verdad, el trabajo y el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina. Creo que una combinación de todo eso es lo que me ha ayudado y lo que me ha llevado al éxito en mi carrera. Porque yo, después de mi primera lesión, yo pudiera haber tomado la ruta fácil y decir, no, sabes qué, ya me lesioné, ya mi carrera ya terminó. Pero no, no, no me puse en ese tema, me puse en el tema de que, no, sabes qué, voy a salir de esto, voy a rehabilitar muchísimo, voy a trabajar y esforzarme, voy a sacrificar mis fines de semana, voy a sacrificar que saliendo con amigos, o sea, para trabajar en lo que yo necesitaba trabajar para volver a llegar al tema de poder jugar a un alto nivel. Entonces, sí, o sea, la receta para el éxito, en mi opinión, nunca cambia. Siempre ha sido el trabajo, siempre ha sido el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio. Y eso es lo que pasó conmigo y en mi situación. No me di por vencido y seguí luchando y sigo luchando. Siempre va a haber algo con lo que tengas que luchar en esta vida, nunca vas a superar algo y luego va a llegar otra cosa que vas a tener que superar y así vas a tener que seguir dando paso por paso por paso cada vez. Sí. Y ahorita, pues, es que es algo que no nota mucha gente, la verdad. Piensan así como en cualquier deportista, así como, ay, pues está jugando fútbol, eso está bien fácil. O, ah, está jugando básquetbol, está bien fácil. Hasta cierto punto, así como de, ah, pues todos lo pueden hacer, pero el sacrificio que hay detrás de cada partido, el sacrificio que hay detrás de cada viaje, pues sí se, se siente, la verdad. Entonces, quería preguntarte que cuál crees que es el sacrificio más grande que has hecho en esto, porque sé que te la matas entrenando dos horas, tres veces al día, eres muy disciplinado, pero cuál crees que fue ese sacrificio que diste para llegar en donde estás? Para mí personalmente, algo que sí me pesa muchísimo es el sacrificio de no estar con tu familia, ¿no? O sea, tener que dejar tu familia por 10, 11 meses a la vez. Te pierdes días festivos, te pierdes cumpleaños, te pierdes muchísimas cosas, bodas, o sea, muchísimas cosas. Creo que este último año con la pandemia fue el primer año que yo, el primer año en seis años que yo pude pasar Navidad con mi mamá y mis hermanos, que la verdad es algo que valoro muchísimo. Yo valoro el tiempo con mi familia muchísimo. Entonces, creo que es algo que no, que no ve la gente de cada día, ¿no? O sea, ellos nos ven como que, oh, estás jugando básquetbol profesional, estás viajando por todos lados. Ellos solo miran los viajes, solo miran que estoy jugando básquet, pero al fin del día no es un viaje de diversión, al fin del día es mi trabajo. No es como que, ah, ¿sabes qué? Ya me cansé de viajar, déjame regresar a la casa con mi familia. No, o sea, yo no puedo hacer eso, yo no tengo ese lujo. Yo, si extraño a mi mamá, si extraño a mis sobrinas, si extraño a mis hermanos, no es como que le puedo decir a mi equipo, hey, ¿saben qué? Extraño a mi familia. Voy a regresar a casa una semana, los veo en siete días. O sea, no, y yo firme un contrato y tengo que cumplir con ese contrato, y es mi trabajo, y la gente creo que no entiende ese aspecto. Es un esfuerzo mental que creo que la gente, mucha gente no comprende. No es tan glamoroso como la gente piensa. Sí, sí es que la gente solo ve lo superficial, lo de, ah, pues, trae esta ropa, o trae los tenis más chidos, o, ah, ya se fue a Italia, ya se fue a Estados Unidos. Y es una vida muy, una vida muy solitaria, una vida muy solitaria. O sea, yo, como te digo, este es mi séptimo año jugando básquetbol profesional, y creo que cinco de los siete años yo he pasado Navidad solo, yo he pasado Año Nuevo solo, he pasado mi cumpleaños solo. O sea, hay muchísimas cosas que las piensas y dices, guau, a lo mejor no es tan chido como lo pensé. Y, pues, la gente no sabe esa parte del negocio, no la ubica. O sea, nosotros podemos tener entrenamiento en Navidad, o podemos cualquier cosa. O sea, hay muchísimas cosas que sacrificamos que la gente no se da cuenta. Sí, y más que nada que no la valora. Igual, chance y se puede dar cuenta, pero no valora, así como, como eso, así como, ay, pues, no importa. O sea, como te digo, así como, tiene los tenis más nuevos, o está en Grecia. O sea, pues, no, o sea, también importa mucho el peso familiar en esto. Sí. Y no, o sea, me atrevo a decir que pienso que la mayoría, bueno, no sé, pero a mí me ha pasado que gasto en cosas superficiales como para tratar de llenar ese vacío que siento. ¿Me explico? O sea, porque, como te digo, la paso mucho tiempo solo. O sea, no veo a mi familia por muchísimos meses a la vez. Entonces, creo que es normal, ¿no?, que te sientas solo, que te sientas vacío, como que te hace falta algo. Entonces, lo que hacemos es, ah, ¿sabes qué? Me siento solo, deja, voy a comprar un par de tenis. Sí. Para tratar de llenar ese vacío. Y la verdad es que puedes tratar de comprar o puedes comprar todas las cosas superficiales del mundo. Sí. Y ese vacío nunca se va a llenar. Sí. Nada va a llenar ese vacío como tu familia. Sí, exacto. Y ahorita que estabas hablando de la pandemia, ¿cómo crees que afectó a la pandemia la Liga Nacional de Baloncesto? Me parece que el último partido que jugaste fue en noviembre, ¿no?, con la selección mexicana. Sí, jugamos en noviembre. Jugamos la segunda ventana FIBA para calificar a la Copa América. Esa fue en Indianápolis. Jugamos contra Puerto Rico y contra Estados Unidos. Esa fue mi, fueron nuestros últimos partidos. La pandemia afectó a todos, ¿no? Creo que nos ha afectado a todos de alguna manera. Me preguntas cómo afectó en la Liga Nacional. Pues jugamos a puerta cerrada. Todos los juegos fueron a puerta cerrada, que creo que fue algo nuevo para todos nosotros como jugadores. Yo, personalmente, yo nunca había jugado a puerta cerrada a un juego oficial. Siempre ha habido afición, o aventándome la madre, o echándome porras. Sí. Una de las dos, pero siempre ha habido afición. Sí. Entonces, sí, sí fue algo nuevo salir a la cancha y ver todo el estadio, todo el gimnasio vacío. Y ahí creo que fue uno de los temas que yo vi más en esta pandemia, atrás, en el tema del baloncesto nacional. Otra cosa fue, pues, todos los protocolos de salud que tuvimos que hacer. Hubo muchísimos cambios de reglas que tuvimos que aprender por temas de salud. También, o sea, el tema de las pruebas PCR que realizaban cada siete días prácticamente. ¿Te tenían aislado? Nos tenían aislados, no podíamos salir, todos estábamos en el mismo hotel, en el mismo piso. ¿Y esto a ti cómo te afectó? Pues, te afecta en el tema de que te sientes como que estás en la cárcel, por decir. O sea, no puedes salir ni al súper, no puedes salir a un restaurante, no puedes salir al cine, no puedes. O sea, literal te tienen encerrado. No más puedes salir a los entrenamientos, a los juegos, el resto del tiempo te la tienes que pasar encerrado en tu cuarto. Por temas de contagios, o sea, igual te afecta. Si antes ya nos sentíamos solos, ahora, pues, creo que eso lo afectó mucho más, ¿no? sí, sí fue algo algo, fue un tema difícil fue un tema difícil, pero pues no fue un tema que solo yo estaba pasando, creo que todos lo pasamos en algún tiempo, o sea, creo que todos nos mantenemos aislados o encerrados en un tiempo de nuestras vidas este último año y sí, afecta, te afecta mentalmente mucho, muchísimo sí, y tú qué haces, lees algunos libros, has leído algunos libros para pues mejorar estos pensamientos mentales, porque dices que muchas cosas más mentales que físicas sí, de hecho no nomás por la pandemia, pero después de mi primera lesión en la rodilla empecé a leer muchísimos libros como de psicología deportiva y fue lo que me ayudó también me ayudó muchísimo leer ese tipo de libros medio como otra perspectiva de mis pensamientos y cómo manejarlos y son libros muy buenos la verdad, no nomás para deportistas, pero o sea, gente de la vida normal también los puede leer y puede tomar ciertas cosas de estos libros que que le pueden ayudar en su vida al fin del día a mí me gusta muchísimo promover el deporte sea baloncesto sea cualquier tipo de disciplina del deporte a mí me gusta promoverla porque yo yo la verdad creo que el deporte te ayuda a te ayuda a organizarte un poquito más de lo normal te ayuda en temas de disciplina y esto estos son temas que te pueden ayudar no solo dentro de la cancha pero también en la vida en la vida real yo la verdad me siento súper preparado para cuando yo termine de jugar básquet porque creo que esto puede brincar a cualquier a cualquier sector de cualquier carrera o sea la disciplina que me enseñó el básquet la dedicación la organización eso lo puedo transmitir a cualquier otra carrera a la que yo entre y también quería comentarte esto de la cultura en México sabemos que es bien diferente a la de Estados Unidos porque tengo entendido que gran parte de tu vida estuviste allá en Estados Unidos entonces veía como esa mentalidad deportiva en ciertos partidos de la NBA por ejemplo me acuerdo mucho un partido de los Raptors de las finales de semifinales de conferencia que eran contra los Celtics y ganan por medio segundo meten un triple y todos se emocionan y todo y ya después llegan con el capitán y se me hace que era Kyle Lowry y le dice pues ¿cómo te sientes? ¿qué tal está todo? y así y él menciona así como no pues eso que vivimos fue muy bonito y todo pero eso ya pasó eso ya ganamos y todo pero tenemos que seguir jugando y ganar los siguientes crees que crees que esta cultura ha ido cambiando en los años en México o crees que ha estado estancándose pues yo si la gente me sigue en las redes sociales yo siempre siempre pongo una frase que es que dice for the culture que está para la cultura ¿no? y si yo desde que entré desde que empecé canchas mexicanas noté que la cultura del deporte en México es muy diferente a la de Estados Unidos no nomás en temas de 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 cómo celebra como tú dices Kyle Lowry celebrando que ganaron pero o sea ahora ya no hicimos nada eso terminó a lo que sigue y sí o sea son es mentalidades como como esas que que creo que tenemos que empezar a cambiar un poco en el en México si queremos seguir avanzando en el deporte ¿no? la mentalidad de cómo entrenamos en México la mentalidad de cómo apoyamos el deporte en México o sea todo esto va abajo de de lo que le llamamos la cultura del deporte ¿no? y y sí tiene yo la verdad pienso que tiene que empezar a cambiar un poquito más a mejorar un poquito más porque estamos un poquito retrasados en ese aspecto de 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 la cultura el otro día estaba hablando con un compañero mío y en Estados Unidos los deportes o sea los ponen los ponen arriba de de prácticamente todo es un es una es un negocio multibillonario en Estados Unidos hay muchísimos papás mamás en Estados Unidos que apoyan muchísimo a sus hijos que quieren jugar deporte entonces los impulsan muchísimo a cualquier disciplina deportiva que quieran que quieran hacer eso yo no lo veo en México muchos muchos papás hasta les les cortan las alas a estos niños a estos jóvenes y hasta les dicen comentarios como que ah ya déjase deporte no te va a llevar a ningún lado ponte a estudiar no lo entiendo no lo entiendo yo la verdad quisiera sentarme con miles de papás para que me expliquen o sea a qué se refieren porque para mí a mí me ha el deporte me ha abierto muchísimas puertas no solo deportivas pero o sea amistades he conocido a muchísima gente a través del deporte o sea el deporte es algo que nos une a todos tú y yo a lo mejor o sea podemos no hablar el mismo idioma pero si pisamos la misma cancha nos vamos a entender no vamos a tener que hablar el mismo idioma para entendernos dentro de la cancha entonces o sea son cosas así que creo que muchos padres que no fueron deportistas o no jugaron cualquier deporte no lo entienden entonces no me gusta esa cultura de que papás en México les cortan las alas a estos a estos jóvenes y no los no los impulsan a ser deportistas o no no los apoyan en ese aspecto es algo que la verdad yo no no entiendo sí y como tú dices te abren muchísimas puertas desde tener amigos desde conocer nuevas personas hasta como te abrieron a ti las becas deportivas entonces sí es una cultura que a veces no tomamos mucho en cuenta pero la verdad es muy importante sí la verdad que sí muy importante o sea como te digo es algo que le va a enseñar disciplina a estos jóvenes le va a enseñar cómo organizar su vida o sea hay muchísimos temas muy productivos que les enseña a estos jóvenes y eso es lo que tienen que entender estos padres sí y bueno también quería preguntarte esto porque yo siempre he tenido como el sueño de tener una cancha personal así como en mi patio en mi casa ¿tú tienes alguna cancha personal? no yo no tengo ninguna cancha personal pero como te digo o sea he conocido muchísima gente tengo muchísimas amistades que o son directores de prepas o universidades que la verdad me facilitan acceso a a diferentes tipos de canchas a diferentes tipos de gimnasios que la verdad me ha ayudado muchísimo en mi carrera gracias a Dios sí y bueno ya para ir cerrando ¿cuáles son tus proyectos al futuro? ¿qué viene para Edgar Carivay? ahorita hay varios proyectos ¿no? hay varios proyectos en el tema del básquetbol en México hay varios torneos quiero hacer unos torneos a través de toda la república en diferentes ciudades quiero seguir con mis clínicas de Edgar Carivay quiero seguir con esas clínicas para jóvenes para seguir desarrollando el talento mexicano en México y como te digo para seguir tratando de cambiar esa cultura en México quiero empezar a llevar todo lo que yo aprendí en Estados Unidos en mi carrera o sea de prepa en mi carrera universitaria en mi carrera profesional carrera como jugador seleccionado todo esto lo quiero lo quiero llevar a estos jóvenes de México para seguir desarrollando ese talento también traigo ahorita un proyecto de que estoy estoy escribiendo un libro aunque también va a ser va a ser prácticamente el mercado para este libro va a ser jóvenes jóvenes de prepa jóvenes que están en la universidad o hasta primer segundo año profesional es prácticamente un libro que les va a tratar de dar una guía más que nada una guía para cómo ser exitosos en el siguiente estado de su carrera ok y también también tienes una una marca de ropa no y tengo entendido que que todo ese dinero va para tus tus clínicas cierto exacto sí el el tema de la de la marca de ropa como te digo es igual es la misma marca que que uso para para mis clínicas mis campamentos y mis torneos de baloncesto para estos jóvenes esta idea de la marca de ropa se dio porque los primeros dos campamentos que hice las primeras dos clínicas yo lo tuve que pagar todo de mi bolsa y la verdad no me no me pesó porque como te digo yo quiero ayudar a estos jóvenes quiero seguir desarrollando el talento mexicano pero obviamente quiero seguir con este proyecto y si y si sigo reclutando fondos de mi propia cuenta no sé cuánto tiempo voy a poder seguir haciendo esto entonces el tema de la marca empezó empezó por eso mismo o sea uso todo el dinero de la marca para seguir avanzando con los proyectos de las clínicas para seguir avanzando con los proyectos de los torneos de los campamentos para estos jóvenes en México entonces todo el apoyo que agarro de la marca lo uso para seguir apoyando e impulsando el talento mexicano pues muchas gracias por seguir impulsando ese talento y te podemos seguir en redes si yo solo te manejo facebook y solo y instagram manejo instagram estoy muy activo en instagram en instagram estoy como edgargaribay1 y si como te digo estoy muy activo en las redes sociales siempre estoy hablando con jóvenes que me mandan mensajes por o sea para consejos o cualquier otro tema estoy súper activo también yo y mi hermano somos los que manejamos prácticamente la otra cuenta que es la cuenta de la marca que es edgargaribay oficial y también estamos activos en esa en esa en esa cuenta entonces cualquier cosa cualquier pregunta cualquier duda de este episodio de este podcast sin miedo adelante me pueden mandar cualquier mensaje y ahí les respondo no sé qué tan rápido les responda pero les voy a responder sí no pues muchas gracias por haberte animado a venir la verdad es un gustazo y y neta me da mucho orgullo poder platicar contigo sé que creo que el viernes tienes un partido ¿cierto? sí jugamos el viernes y el sábado en en Puerto Rico esta es sería la última ventana de 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 los calificatorios para la Copa América y ahorita creo que vamos en segundo lugar vamos atrás de Estados Unidos está Estados Unidos México creo que Puerto Rico y Bahamas están empatados entonces nos enfrentamos el el viernes contra contra Puerto Rico y el sábado contra Estados Unidos ok pues mucho éxito en los dos partidos la verdad espero que les vaya muy bien así como en tu carrera con plateros de fresnillo la verdad de verdad un gustazo espero yo pues vivo pues en el estado de Guanajuato si alguna vez vienes por acá y te querías echar una reta o una plática así en en persona cuando quieras de verdad ¿a quién vamos? ahí estuve me tocó un tiempo jugar con las abejas del león entonces estuve ahí un rato y la verdad también hice muchísimas amistades ahí en león y pues todo el estado de Guanajuato me encantó también me tocó visitar Guanajuato Guanajuato que estuvo muy bonito y sí o sea saludos a toda la gente de por allá que me sigue o que es aficionada del básquet y me encanta me encantaría visitarlos por allá un día de estos sí pues ya sabes cuando quieras y hasta podemos armar un podcast ahí en Guanajuato ya tú me avisas y lo armamos así chido en vivo y pues te digo igual si te quieres echar una reta no soy muy bueno pero porque pues aparte yo creo que mides lo doble que yo tengo entendido que mides como 2.8 exacto 2.8 sí sí entonces pues ahí le haré el intento si nos llegamos a echar una reta y pues muchas gracias y pues para todos los que nos escucharon o vieron este podcast les mandamos un abrazo y pues muchas gracias por habernos acompañado Edgar no sé si me puedes dejar a tomar una pues sí una historia para insta sí adelante 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 es un boomerang no sé si quieres hacer algo yo te aviso cuando ya voy a empezar ahí va una dos tres ya entonces pues muchas gracias de verdad un gustazo y de verdad cualquier cosa aquí en el estado de Guanajuato aquí andamos y de verdad muchísimo éxito y muchísimas gracias por la oportunidad de verdad lo aprecio mucho muchas gracias a ustedes y éxito en todo lo que viene cualquier cosa estamos a la orden siempre feliz día de San Valentín igualmente de San Valentín de San Valentín de San Valentín de San Valentín